Muy buenas tardes. Bienvenido Luis. Salvador, bienvenidos. Muy buenas tardes Rosa, Leonel. Si me ven que estoy viendo hacia allá es porque tengo conectado la segunda pantalla, ¿verdad? Para poderlos visualizar mejor, ¿verdad? Y sobre todo pues lo más importante es que pues contemos con toda la comodidad para que nosotros podamos iniciar con toda la clase, ¿verdad? Muy bien. Bien. Excelente. Ya habemos nueve participantes. Vamos a esperar unos segundos para poder iniciar con nuestra presentación de lo que es gráficos dinámicos. No sé si me confirman, si me escuchan. Sí, lo escucho. Ok. Este, ven mi tabla, ven mi presentación. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, solamente que la pantalla no se ve. Ok, permítanme un segundo, que he tenido un pequeño problema técnico por acá. Ahora, con la presentación. Ok, ahorita voy a verificar, permítanme. ¿Me confirman si ven mi presentación? Sí se ve. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Sí, tuve un pequeño inconveniente con respecto a la presentación, pero bueno, ya lo retomamos por acá. Muchas gracias, van a disculpar la demora. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con lo que son los gráficos dinámicos, ¿verdad? Y bueno, es un tema que nos interesa bastante, gracias Aide, ¿verdad? Ya que es un tema que viene a complementar todo esto de Excel Intermedio, ¿verdad? Solo nos falta una sesión después del día de hoy y finalizamos. Bueno, espero que ya hayan avanzado porque tienen hasta el 28 de febrero para haber entregado todo lo que es sus actividades en la plataforma, en este caso los laboratorios, ¿verdad? Quisiera saber por acá, este, si ya, ¿cómo van ustedes con eso antes de que otra cosa suceda? ¿Ya avanzaron ustedes en sus actividades, en sus laboratorios dentro de la plataforma? Yo tengo una pregunta. Dígame, Ivonne. Los laboratorios son una cosa y las actividades son otras. Ok, los laboratorios son los que están entre la semana, ¿verdad? Esos tienen una ponderación, los laboratorios tienen una ponderación del 30%, el examen de medio curso tiene la otra ponderación del 30% y el examen final tiene una ponderación del 40%, ¿sí? En base a eso es que a usted se le va a derrogar una nota, ¿verdad? Y en base a eso, este, si usted aprueba con el máximo de 7 más la, lo que es la asistencia, pues entonces se le va a hacer entrega de su diploma. Ok, este, Leonel, hay que ponernos un poquito más, ¿verdad? Si ha estado usted en las teorías conmigo, pues puede realizar los laboratorios sin ningún problema, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es que antes de que finalice la sesión, pues puedan copiar o inclusive el material que yo les he entregado, pues les va a servir a ustedes, ¿verdad? Como material de retroalimentación después de que haya finalizado el curso. Entonces, no sé los demás. Ok, Leonel. Excelente, María José, gracias. Gracias, ¿verdad? Salvador, no sé si Salvador o Guillermo iban a hablar. No. Hola, teacher. No, cuando consultó usted, si escuchamos, eso es lo que, sí, escuchamos, ¿verdad? Ok, ok. Eso es lo que quería informarle. Ok, gracias, muy amable. Gracias, Salvador. Bueno, este, qué bueno que está el día. Espero que ya esté listo para lo que es el laboratorio de hoy y lo que restaría sería el laboratorio de, perdón, el examen de fin de curso, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar hoy, sí, con lo que es el, la parte de tablas dinámicas que ya lo vimos y ahora vamos a gráficos dinámicos. Excelente, 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 muy bien. Entonces, que, eh, vamos a comenzar viendo el objetivo de la sesión, ¿verdad? Ahora, el tema es gráficos dinámica, que al final ustedes logren crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica, así como personalizarlos usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y analizar. Ok, Guillermo, excelente, excelente, muy bueno, muy bien. Hay que ponerse al día, ¿verdad? Ahora, recuérdense de que terminada la clase de mañana, tienen hasta el 28, si no mal me recuerdo, eso aparece en la plataforma. Bienvenido, Alex. Pues entonces el objetivo es muy fácil, vamos a aprender nosotros en este momento, ¿verdad? Para, eh, utilizar lo que sería en este caso, ¿verdad? Las herramientas para la creación, no solamente de los, de las tablas, sino que también hagamos uso de las herramientas para la creación de los gráficos. Entonces, créame que esto, esto de este día de la teoría, este, va a estar un poquito bonito porque, este, les traigo un ejercicio, un, un archivo de Excel completo, ¿verdad? Igual que el que hicieron el día de ayer, ¿verdad? Con sus indicaciones, ¿verdad? Entonces, para, para, para que podamos trabajar como se debe, sigamos. Primero vamos a ver qué es un gráfico dinámico, ¿sí? Los gráficos dinámicos son una de las funcionalidades más potentes que tenemos a nuestra disposición dentro del programa de Excel para analizar datos. Oíganse bien que, eh, si bien es cierto que las tablas dinámicas son una herramienta analítica, que es suficiente, debemos ser conscientes que un gráfico es más poderoso para transmitir información, puesto que permite al usuario final obtener conclusiones sobre los datos de forma más rápida. O sea, ¿qué es más fácil analizar? ¿Una tabla o una, o un gráfico? Pregunta. El gráfico, más visual. Correcto, Gabriela. Muy bien, gracias por su participación. Y es que, recordemos de que nosotros somos más visuales, más visuales, ¿verdad? Y, por ende, lo más visual nos llama más la atención y podemos, de cierta forma, poder hacer conclusiones mucho más asertivas, mucho más rápido. ¿Verdad? Entonces, por ende, es importante que ya que las tablas dinámicas nos aportan para el análisis, entonces un gráfico nos va a dar de, eh, suficientes elementos para concretar alguna opinión sobre ese mismo análisis. ¿Verdad? Muy bien. Bien. Entonces, ¿Cuál es la definición de un gráfico dinámico? Es la representación gráfica de los datos que están contenidos en una tabla dinámica. Ojo. Entonces, eh, imaginemos que son como una proyección de una tabla dinámica. Yo lo diría como una prolongación. Más que una proyección, una prolongación. ¿Sí? ¿Por qué digo prolongación? Bueno, eh, aquí dice proyección porque obviamente los, la tabla dinámica proviene de la, perdón, la gráfica dinámica proviene de la tabla dinámica. Pero ¿Por qué, eh, lo dice así? Porque obviamente es el contexto de donde se toman los datos. En mi caso, yo digo que es una prolongación porque nosotros vemos la, la tabla de datos, pero al ver la gráfica, entonces, nos estamos como, eh, eh, manifestando un mejor análisis. ¿Sí? Por ahí tenemos una visualización de lo que es una, una gráfica dinámica. ¿Verdad? Esta, ya vamos a ver cuál es la diferencia porque tenemos que entender cuándo es una, cuándo nosotros estamos ante una gráfica normal, le vamos a decir, ordinaria. ¿Y cuándo estamos ante un gráfico dinámico? ¿Sí? Gráfico clásico versus gráfico dinámico. Esa es la pregunta que nos vamos a responder ahora. ¿Cuáles son las potencialidades o las diferencias latentes entre estos dos tipos? Y fíjense bien que la gran diferencia entre estos dos tipos de gráficos es su fuente de alimentación. El gráfico clásico está estriba, por decirlo así, en una tabla común. Si ustedes se recuerdan, si yo modifico un valor de la tabla origen en el gráfico clásico, automáticamente al dar enter, la gráfica clásica también va a verse afectada. Ahora bien, en el caso del gráfico dinámico no sucede con la tabla origen, sino con la tabla dinámica. Si nosotros movemos, ¿Verdad? Algunos de los elementos con los que estamos, con los que hemos creado la tabla, por ende la gráfica también se va a ver afectada. ¿Sí? No sé si esto se entendió, si se ha entendido la parte de cómo el gráfico clásico y versus el gráfico dinámico. ¿Qué dicen ustedes? A ver, habemos 16 personas. Veamos. Ok, dice Luis que sí se comprende. ¿Qué dicen los demás? Ok, se entendió. Vaya. Si en el examen a ustedes les apareciera una pregunta de diferencia entre el gráfico clásico y el gráfico dinámico, sería que el gráfico clásico está basado en la tabla origen. Sí, mientras que el gráfico dinámico, sus actualizaciones están dadas a través del, de la tabla dinámica. O sea, tenemos la, cuando hacemos el gráfico clásico, tenemos dos elementos nada más para el gráfico clásico. Y es la tabla origen y el gráfico clásico. Pero en el, en el caso del gráfico dinámico tenemos la tabla origen, la tabla dinámica y la gráfica dinámica. Entonces, es con el elemento anterior con el que nosotros vamos a realizar las diferentes modificaciones. Aquí en la, ustedes pueden, cuando les proporcionen la presentación, podrán leer más detenidamente lo que está en el, en la lámina 5 es prácticamente lo que se les ha dicho, lo que se les ha dicho de forma explicada. Veamos. Pasos para insertar un gráfico dinámico. Vaya, vean bien que para poder insertar un gráfico dinámico debemos de tener la tabla dinámica. Debemos de estar sobre la tabla dinámica para poder realizar la inserción. Paso dos, dar clic en la pestaña analizar. Esta es una pestaña totalmente distinta a las que aparece regularmente en Excel. Paso tres, ubicar el grupo de herramientas. Sí. Paso cuatro, clic en la opción gráfico dinámico. En el paso cinco, seleccionamos un tipo de gráfico y en este caso quisiera hacer énfasis de que no todos los gráficos tradicionales están aquí disponibles para el gráfico dinámico. Por último, se realizan algunos ajustes mínimos y ya tenemos nuestra, nuestra gráfica dinámica. Sí. Si ustedes tienen preguntas sobre los pasos, perdón, lo vamos a ir haciendo al, al realizar la práctica. Por acá he agregado esto, ya que este, si usted quiere mover un gráfico dinámico hacia otro lugar de nuestro libro, pues no es de copiar y pegar. Si se realiza este procedimiento que ven a continuación, seleccionamos el gráfico, luego nos vamos a la pestaña diseño y luego al grupo ubicación. Luego damos clic en el comando mover gráfico y nos va a aparecer esta ventana y ahí nos dice que si lo queremos mover a una hoja nueva o a un, o como un objeto nuevo en una hoja distinta. Luego de que hemos seleccionado, luego de que hemos seleccionado los pasos, realizado las configuraciones, presionamos en el botón aceptar y listo. La gráfica se mueve a una hoja totalmente diferente. Muy bien. Antes de que entremos a la parte de la práctica, quiero explicarles algunas características de los gráficos dinámicos. Sí. Y es que la regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. O sea que también podemos hacer cambios en los gráficos. En los gráficos dinámicos. Otra cosa. Los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales. Sí. Tanto los generales de una tabla dinámica. Es decir, al final no los muestran en el gráfico. Sí. Como segundo, como tercer punto. Los beneficios entre segmentación de datos y tablas dinámicas también aplican para gráficos dinámicos. Esto lo vimos en el, en los, en las dos sesiones anteriores. El eje Y del gráfico corresponde al área de las columnas de una tabla dinámica. Y el eje X del gráfico corresponde al área de filas de una tabla dinámica. Sí. Eje Y. Las columnas. Eje X. Las filas. Sí. Esas son algunas de las características, ¿Verdad? Que se mencionan, ¿Verdad? Y que tienen que ver con los gráficos dinámicos. ¿Ok? Preguntas acá. Preguntas. Muy bien. Entonces vamos a trabajar ahora en el desarrollo de las prácticas. ¿Verdad? Y para, para lo que vamos a necesitar. De nuestro archivo de Excel, el que les voy a compartir a continuación. Veamos si se los puedo compartir en este momento. ¿Me confirman si ven el archivo de Excel? Sí, lo vemos. Ok, gracias. Ahí les estoy enviando por el grupo de, por Zoom, perdón. Lo que es. Lo que es el archivo de Excel, por favor. Y se los voy a compartir también en WhatsApp para que lo puedan descargar. Correcto. Ahorita voy, este, Ivón. ¿Están viendo? ¿Están viendo mi hoja de Excel? Ok. Sí. Ok. Sí, se ve. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien. Tenemos acá en la hoja de práctica, ¿verdad? ¿Me confirman si ya descargaron su archivo de Excel, por favor? No. Ya lo compartió por Zoom. No me aparece a mí. Y como no nos a todos les, les revise la conversación, haga, muévase hacia arriba y ahí dice ejercicios guión bajo participantes. No aparece en WhatsApp, dice. Como no, lo acabo de mandar. También me aparece acá en el celular que ya se los envié. Ahí está el archivo de Excel que les envié. Revisen otra vez, por favor. Ok. Ok. Bueno, ya estamos ahí. Ya abrimos el libro. Ya lo tienen. Ya abrieron el archivo digital. Ok. Muy bien. Abrámoslo entonces, Salvador. Vamos a trabajar sobre él, ¿sí? Por favor, las dudas, escríbanmelas acá en Zoom, ¿verdad? Para no acumular en WhatsApp. Ok. Gracias, Salvador. Muy bien. Si ya revisaron y así ya fueron curiosos, ¿verdad? Tenemos un libro con siete hojas, ¿verdad? Ejercicio uno, dos, tres, cuatro, cinco y uno extra por ahí para que se diviertan, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, están unas capturas, ¿sí? Yo voy a cambiarle nombre a esto porque no me gusta. Nombres tan largos. Si ustedes también lo quieren cambiar, cámbienlo, por favor. Sí. Porque demasiado largos los nombres son bien complicados. Ok, vaya. Vamos a trabajar entonces, ¿verdad? La estructura que ven ustedes acá es con respecto a la tabla, ¿verdad? Los filtros siempre están del lado izquierdo, las columnas en la parte superior y los valores siempre van a estar circundantes dentro de la tabla que conforman las filas y las columnas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer un doble trabajo, señores, ¿sí? ¿Por qué? Porque me están dando la tabla base, pero aquí esta es una imagen. Yo no sé si ya se fijaron. ¿Sí? Lo voy a reducir. Esta es una imagen, ¿ven? No es una tabla dinámica. Está igual. ¿Sí? Luego la del ejercicio 3 también, ¿verdad? O sea, no son tablas dinámicas hechas, sino que son capturas para que usted, ¿verdad? Las pueda hacer. ¿Sí? Solo una es la que está hecha, que es la de... Es la del ejercicio 5, ¿sí? Esa es la que está hecha acá. Ok. Y el plus también es una imagen, ¿ven? ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio 1 y el ejercicio 2 y ustedes van a desarrollar el ejercicio 3 y vamos a ver si logra quedar más o menos como lo muestra la imagen. Ok. Me he hecho una consulta. Sí, diga. Un ejercicio que nos ha mandado está protegido para no cambiar el nombre porque estaba queriendo cambiar el nombre también a los libros, pero no me sale. Ok. Le aparece aquí por el lado de arriba de Excel una, una viñetita que dice habilitar con un botón al final. Cuando lo abrimos. Cuando lo abrieron, posiblemente el archivo se abrió como solo lectura. Entonces, tienen que buscar un botón que diga habilitar. Aparece como una franja en toda la venta, en toda la parte de la ventana superior. Ah, va, está bien. Ahí está al lado, nada más. Ok. 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 Muy bien. Entonces, vamos a hacer el primero y dice ¿Qué es lo que nos piden? Mostrar la suma de importes por cada vendedor agrupado por tiendas. O sea, nos va a quedar algo más o menos como el que tenemos nosotros acá. Bien. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer primero, por favor, cambiémosle a esto. Estos son dólares. Ok. Los vamos a manejar como en dólares. Porque no me gusta ese, ese signo. ¿Verdad? Entonces, lo vamos a manejar en dólares. Háganme el favor de cambiárselo. ¿Sí? Se lo cambiamos, ¿Verdad? A todos. Y listo. Voy a hacer más pequeño esto para que tengamos mejor visibilidad. Tiene demasiado espacio para lo que nosotros necesitamos, ¿Verdad? Entonces, podemos hacer uso de, ya cuando usted lo quiere mandar a imprimir, obviamente, sí, ¿Verdad? Pero ahorita para hacer las, las prácticas vamos a necesitar de muy poco espacio. Ya que estamos tratando la manera de hacer la tabla, las tablas, las gráficas dinámicas. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos acá en la primer ejercicio que tenemos, ah, quiero ver, veintinueve, eh, sí, veintinueve son veintinueve elementos, ¿Verdad? Veintinueve ventas, ¿Verdad? Y se me está pidiendo en este momento que mostremos la suma de los importes por cada vendedor, pero agrupado por tienda. Entonces, vamos a seleccionar la, eh, tabla, origen, y nos vamos a venir a crear la tabla dinámica, ¿Sí? Si yo me vengo por acá, bueno, aquí está suma de importes, esta no me interesa, ¿Verdad? Solamente me da tres opciones. Ni modo, me va a tocar tabla dinámica en blanco. Ok. Entonces, me piden la tienda y los, fíjense que la tienda está en las filas. Entonces, tienda de un solo lo mando para filas. En las columnas están los, los no, los vendedores, ¿Vean? Sí. Y quieren el importe por vendedor. Entonces, el importe va por vendedor, ¿Vean? Sí. Y ya lo tenemos. Ya tenemos lista nuestra tabla dinámica. Ok. Sí. Aquí está por vendedor y por tienda. Me imagino yo, ¿Verdad? De que estos, estos cuatro empleados se rotan en las cuatro tiendas. ¿Sí? Entonces, por eso, Carlos tiene ventas en las cuatro tiendas. Entonces, José también, Juan Carlos también, Pedro también, ¿Verdad? Entonces, me imagino yo que hay una cierta rotación de los empleados en las diferentes agencias, ¿Verdad? Entonces, por eso es que tienen ventas en las diferentes tiendas. Muy bien. ¿Está como, como en el, como en la tabla que estamos haciendo? Sí, ¿Verdad? Entonces, vamos a quedar hasta ahí y esta sería como la respuesta. En filas va a ir tienda, en columnas va a ir vendedor y en valores va a ir suma de importo. ¿Lo van haciendo conmigo, señores? Veamos. Quiero escucharlos, ¿Verdad? Veamos, Luis, ¿Le quedó como, como se muestra? Sí, profesor, sí. Ok. Muy bien. Los demás. Asumiré que el silencio es porque están haciendo lo de la tabla, ¿Verdad? Ok, Ivonne, gracias. Los demás. Ok, Gabriela, gracias. Gracias, muy amable. Excelente, Katherine, y también a nuestro compañero Guillermo. Listo, Salvador. Muy bien, vaya. Como les decía, vamos a hacer, vamos a trabajar en dos cosas totalmente distintas. Ahora vamos con el ejercicio dos, ¿Sí? El ejercicio dos me dice mostrar la suma de los importes por tienda, pero agrupados por fecha, año y mes. Sí, año y mes. Uy, eso está como algo más complicado, ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a hacer yo para agruparlo por año y mes? Bueno, como les digo, Excel es tan bondadoso, ¿Verdad? Que nos vamos a venir a insertar a tabla dinámica. Buscamos si hay alguno que nos satisfaga en los, en las recomendadas y no hay. Entonces vamos a hacer una en blanco, ¿Verdad? Sí. Vamos a eliminar esto. Para que nos quede suficiente espacio. Ok. Y le vamos a llamar es resuelto dos, o sea, del ejercicio dos. Bien. Entonces repitiendo, ¿Verdad? Veamos que primero está la fecha. ¿Por qué la fecha? Porque tiene mes y año y no tiene día. Bueno, en esta imagen. Entonces nos vamos para acá y arrastramos fecha. ¿Pero qué pasa cuando arrastramos fecha? También arrastramos trimestres y años. Mira. Tal vez nos quedamos con años, ¿Sí? Pero primero va el año y luego el mes. Ah, entonces aquí voy a montar sobre año, sobre fecha, este valor. Y miren. Ya lo tengo, ¿Vean? ¿Sí? Está como está acá, ¿Verdad? Ahora me pide la tienda. Entonces la tienda está en columna, ¿Vean? ¿Y ahora qué me pide? La suma de los importes. ¿Ok? Entonces colocamos aquí importe y atornemos la suma. ¿Sí? ¿Sí? Volvemos a ponerle dólares, ¿Verdad? Porque realmente es lo que nosotros andamos buscando. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ahora que ya tenemos la tabla, ¿Verdad? Finalizada. ¿Me confirman si ya la hicieron? ¿La van haciendo conmigo, por favor? Ok, Ivonne, los voy a esperar a que ustedes se pongan a la par conmigo. Entonces, las columnas, en columna vamos a poner tienda. Vamos a poner fecha en filas y años. Pero años debe de ir, ¿Dónde? Debe de ir arriba de, de fecha. ¿Sí? Y por último, en valores, deberemos de poner suma de importe. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Ok. ¿Se va entendiendo cómo vamos haciendo nuestras tablas dinámicas? No hay preguntas, señores, damas y caballeros. Adelante. Adelante. ¿Verdad? No hay preguntas, señores, ¿Preguntas? No hay preguntas. No hay preguntas. No hay preguntas. ajá señores se ha entendido pero esto era lo que vimos el lunes y el martes ¿sí? ahora vamos a regresar el ejercicio resuelto 1 gracias Gabriela y ahora vamos a hacer la gráfica ¿sí? ¿cuáles serán los pasos para realizar la gráfica dinámica? primero debo de estar sobre ¿sobre quién? sobre la tabla dinámica sobre la tabla dinámica ¿verdad? no sobre la tabla origen porque esa no me sirve ahorita me va a servir la tabla dinámica entonces entonces me voy a analizar analizar tabla dinámica ¿sí? y nos vamos a la zona de herramientas ¿sí? y en herramientas buscamos gráfico dinámico damos un clic y nos van a aparecer una serie de gráficas ¿verdad? ¿qué podemos ocupar? vamos a ocupar una gráfica convencional ¿verdad? puede ser en 3D puede ser líneas puede ser circular ¿verdad? ¿verdad? eh la tienda C y la tienda B ok ¿cuál nos serviría más? en este caso podemos usar un gráfico de barras agrupadas ¿verdad? podemos hacer uso para este tipo de gráfico para este tipo de tabla podemos usar columnas líneas circular y barras ¿verdad? sería como con los que más se puede jugar en este caso entonces vamos a darle clic aquí en aceptar a esta columnas apiladas ok ¿sí? si yo por ejemplo le doy clic acá imagínense cómo son las cosas si yo modifico alguna selección tanto aquí se modifica en la tabla también por ejemplo le vamos a dar a quitar el cheque de seleccionar todo y solo quiero analizar a José Almanares y a Pedro Noriega entonces le doy a aceptar y acá tengo ¿vean? ¿sí? ¿dónde ha vendido más este Pedro y dónde ha vendido menos? ha vendido más en la tienda A ¿sí? perdón pero sí ¿verdad? me estoy equivocando acá permítanme dejamos en la tienda A ah no Pedro vendió bien poquito perdón perdón y José Almanares es el que vendió más ¿sí? en la tienda B igual fue casi nula la venta que hizo que hace José Almanares ¿verdad? en la tienda C si les fue mal a los dos ¿verdad? solo que vendió más José y en la tienda D Pedro vendió más que perdón José vendió más en este caso que lo que vendió Pedro ¿verdad? ¿sí? ¿será esta la gráfica que nos nos ayuda a ver mejor las cosas o será que nos equivocamos? ¿qué piensan ustedes? veamos lo que pasa es de que cuando yo hago algún cambio acá por ejemplo los colores cambian Ivonne cuando lo vemos general sí creo que José que Pedro es este como anaranjado sí pero es que los los colores cambian por eso les digo que es la razón por la que nosotros llamamos más que todo dinámico ¿verdad? porque si nosotros hacemos un cambio aquí obviamente también hasta van a haber cambios imagínense que quitamos a Pedro vean los colores cambian quitamos a José pero siempre se sigue usando como el mismo juego de de colores Ivonne ¿qué iba a decir? no lo que pasa es que en el anterior aparecía el color naranja y azul entonces solamente era de Pedro y de José entonces usted no dice nada de que José era el que estaba vendiendo más en la tienda por decirlo así porque era el color naranja pero en el extremo donde aparecen ya los nombres en el cuadrito aparece que José color azul entonces ahí bueno yo entendía de que Pedro era el que vendió más en la tienda ok si lo vemos en la tabla si lo vemos por el lado de la tabla es Pedro el que vende más en la tienda A correcto si de ahí está vende lo mismo en la tienda B y en la tienda D en esta misma porción de acá en la misma ve si y le fue mal en la tienda C porque la tienda C no vendió casi nada solo 10 dólares si no aquí hay que tener un poco de cuidado este tiene tiene razón ahí la compañera verdad de que cuando hacemos algún cambio por ejemplo aquí en suma en el en vendedor por ejemplo si solo selecciono uno verdad me van a aparecer las ventas de ese vendedor de José en este caso pero a la hora de seleccionarlos todos verdad estamos viendo cómo equiparan todos los demás con respecto a a los cuatro vendedores que hay y a las ventas que ellos han realizado también aquí podemos seleccionar vean la tienda B y la tienda D por ejemplo si en la tienda B y D estas son las ventas que se han hecho o sea por eso es que esta gráfica dinámica pues es de mucha utilidad verdad recordemos eso cuando estemos trabajando con estos son pocos datos si son pocos datos pero ya en una base de datos bastante grande pues obviamente esto va a ser la diferencia entre unos y otros valores vaya muy bien esto es con respecto a el ejercicio resuelto uno vámonos al dos que es ahora bien en este caso vamos a seleccionar analizar tabla dinámica gráfico dinámico y aquí ahora nos toca buscar realmente verdad qué gráfica nos va a ayudar mejor a comprender por lo menos en este caso estaba pensando que la de columnas agrupadas nos va a servir mucho más que el de circular sí porque al final aquí lo va a agrupar marzo abril y mayo del 2017 mayo junio y julio del 2018 agosto septiembre también del 2018 y septiembre del 2019 si entonces nos vamos a quedar con columnas agrupadas si la vamos a ver aceptar ok voy a colocar por acá entonces fíjense bien de que aquí ahora tenemos cuatro tres filtros el de la tienda el de la fecha y el de los años sí entonces acá por eso les digo de que es bien bonito el trabajar con ese tipo de gráficas porque en el momento de una presentación por ejemplo podemos abrir un archivo de excel y nosotros podemos estar haciendo modificaciones insofacto o sea en el momento haciendo la demostración sobre las variaciones etc entonces si yo por ejemplo también hago un cambio por ejemplo en la tabla verdad vean también la gráfica se va a ver afectada vean aquí si solo con poner fecha arriba y años abajo ya hubo cambios importantes en lo que es el en lo que es este como se llama nuestra gráfica si porque ahora marzo solamente tiene verdad esta tabla estos valores perdón mil y tres mil setecientos que es lo que vemos acá del dos mil diecisiete en el dos mil en abril de dos mil diecisiete tenemos ventas de cien y cien en mayo del dos mil diecisiete y del dos mil dieciocho tenemos las mejores ventas si aunque por aquí hay una bien pequeña aquí está no me había fijado ahí está no sé si lo alcanzan a ver pero ahí está es el de treinta dólares que es del dos mil diecisiete de ahí en dos mil dieciocho esta variación pero por eso les digo se ve mejor años y luego fechas en este caso meses si y podemos ir haciendo las variaciones como les decía tienda B y D por ejemplo si entonces eso es lo que podemos hacer nosotros dentro de las tablas dinámicas si les va a quedar de tarea el ejercicio tres cuatro y cinco verdad y el ejercicio del plus vamos a ver igual lo vamos a ir realizando verdad traten de trabajarlos en su casa en su momento de descanso verdad y vamos a ver los resultados para el día de mañana en donde vamos a terminar con el tema de tablas dinámicas perdón de de gráficas dinámicas perdón si no sé si haya alguna pregunta o alguna duda al respecto de lo visto el día de hoy hola no hay dudas o preguntas de momento no ok de momento no vaya muy bien antes de que finalicemos la sesión verdad recordarles a realizar los laboratorios que se encuentran en la plataforma eh tengo entendido según lo que vi en la plataforma lo voy a lo voy a volver a a mencionar si eh tengo entendido que les me mencionaba que eso tiene hasta el curso dice este curso acaba en cinco días dice si o sea estamos contando sábado y domingo y después de la fecha el contenido del curso será archivado ok entonces eh tienen que realizar los laboratorios de la sección cuatro si que son eh el 4.2 el 4.5 y el 4.8 y por último el examen de fin de curso verdad que ese sería eh son 15 preguntas verdad para que ustedes los puedan desarrollar como les como les digo los invito a que terminen de realizar sus actividades verdad practiquen eh el contenido de lo que hemos visto el día de hoy verdad practiquen practiquenlo por favor y este para prepararse al examen del de de fin del curso verdad recuérdense que ustedes deben de haber realizado eh checado las lecturas y todo lo el contenido teórico dentro de la plataforma ok si no hay más dudas si no hay ninguna pregunta ningún comentario verdad solamente nuevamente animarlos a realizar las prácticas verdad tienen eh cuatro prácticas pendientes ahí en ese libro que les he compartido y nos estaríamos quedando hasta acá verdad eh no Luis el día de mañana estamos terminando la lo que es la capacitación verdad el día lunes terminan ustedes el curso o sea tienen el las tutorías conmigo finalizan mañana si pero les queda viernes sábado domingo y todavía lunes cuatro días extras para terminar los laboratorios eh que tengan pendientes revisar la teoría y realizar el examen de fin de curso para los que ya van para los que hicieron el examen de medio curso los que no lo han hecho pues verdad podamos terminarlo ahí verdad si es que nosotros conmigo terminan el día de mañana verdad mañana hacemos la despedida y el día lunes ustedes terminan el curso con nosotros de inglés corporativo de antemano muchas gracias por su atención y por su participación verdad y asistencia eh sí correcto salvador esa misma esa esa fecha es la fecha de finalización del curso de ahí ustedes tendrán que esperar a que se comuniquen con ustedes para la la entrega del diploma que creo que va a ser en digital verdad y eh o si no pues va a ser eh eh como se llama presencial y se les avisarán las fechas de entrega dentro de las instalaciones de inglés corporativo sin más nos vemos el día de mañana pasen feliz tarde y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes y su familia bendiciones es